Alicia Machado presentó al padre de su hija para por fin terminar con especulaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cercas. La actriz y exreina venezolana Alicia Machado compartió un video en sus redes sociales, donde directa y sin nada de filtros, por fin habló sobre un tema bastante personal, pues por primera vez en toda la historia, presentó al papá de su hija ante el público. La inesperada confesión nos tomó a todos por sorpresa. Y es que sin rodeos y con una actitud desparpajada y natural, la nacida en Maracay, Venezuela, mostró al padre de su hija Dinora Valentina. Contrario a lo que se pudiera pensar, en el videoclip se ve a la participante de proyectos como Hasta que el dinero no se pare y he matado a mi marido, conviviendo armoniosamente con el misterioso hombre, el cual aparece ataviado con gorra, lentes oscuros y cubreboca. El nombre del empresario mexicano, expareja sentimental de Alicia, es Rafael Hernández Linares. Y según lo declarado en algunas ocasiones, la también conductora realmente lo quiso mucho. Y pese a la separación, actualmente ellos demuestran mucho cariño y amor. Además de claro, una relación bastante cordial. La ocasión que eligió para presentar al padre de su hija, luego de años y años y años de especulaciones, fue una visita casual al supermercado. Realizado en este periodo de aislamiento gracias a la situación actual, sonriente y relajada la Miss Universo de 1996, fue quien decidió ponerle fin a las suspicacias y por fin develarle incógnita para los curiosos que siempre nos hemos preguntado que quién era el padre de su hija. El contundente mensaje con el cual dio a conocer esta noticia fue el siguiente. Aquí, para los que no duermen, les presento al padre de mi hija. ¿Contentos? ¡Listo! El padre de mis hijos, juntos haciendo el super para nuestra princesa. ¡Bendiciones! Así como lo escuchaste, así de fácil, así de sencillo, como si fuera cualquier cosa. Tanto tiempo que nos estuvimos preguntando, pues a ver cuándo nos va a presentar al susodicho, a ver cuándo va a salir en cámara, a ver cuándo nos dice mínimo el apodo que le tiene. Todo esto para que al final nos diga, ¿listos? ¿Contentos? ¿Ya estuvo? ¡Ahí está! En estos delicados momentos, como ya lo hemos dicho, donde la unión de las familias es super importante, lo que llamó la atención es que ambos personajes salieran bastante sonrientes a cámara. Bueno, al menos ella, ya que él por su parte solamente levanta la mano para ser el símbolo de amor y paz. Esto sin, pues, despojarse de sus gafas ni del cubrebocas que trae puesto. Pese a esta estampa familiar, no faltaron los usuarios que incluso la criticaron y que lanzaron insultos a la persona en cuestión, pues muchos aseguran que el verdadero padre de la niña es en realidad un mafioso que se encuentra preso. A lo que Alicia Machado no se quiso quedar callada. Digo, ¿le están diciendo que el padre de su hija es un mafioso que está preso? Obviamente no se iba a quedar como, bueno, sí, tienen razón, la verdad, contraté a este tipo que me encontré en el súper. Para defender el honor de Hernández Linares, ella mencionó, ¿Ya lo fuiste a visitar? Déjame saber cuál es y me acompañas. En el video en donde aparece el que fue uno de los grandes amores de la venezolana, ha obtenido más de 200.000 reproducciones y generó más de 1.500 reacciones, que obviamente hasta este momento van en aumento. Uno de tantos comentarios decía, Hola Alicia, recuerda que eres una figura pública y que tu público quiere saber de ti. No deberías de hablar con tanto sarcasmo. La actriz siempre se ha mantenido bastante hermética con respecto a las declaraciones que involucran a su hija. Aunque poco a poco es más común que de repente las veamos juntas en eventos y alfombras rojas, compartiendo momentos de madre e hija. Respecto al padre de la niña, se sabe muy poquito de él, pues desde un inicio Alicia Machado no quiso recibir pensión alimenticia por parte de él y hasta la fecha siempre ha evitado hablar del tema. Alicia siempre se encuentra en el centro de la polémica, pues muchos de sus haters le dejan comentarios bastante hirientes. Esto en su cuenta de Instagram, razón por la que recientemente grabó un video, en el que hizo saber su sentir a sus paisanos. Esto como le llama a los venezolanos que la denigran. En el videoclip ella confiesa que ya se cansó de las humillaciones, que desafortunadamente provienen en su mayoría de personas del género masculino, a los que tildó de misóginos. En el videoclip ella menciona, Desgraciadamente mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme, insultarme, difamarme, violentarme de todas las maneras posibles. Esto por una vieja tradición que hay en mi país, de que Alicia Machado siempre se le puede insultar. Quiero que sepan una cosa, que después de 25 años de llevar palo por mi propia gente, ya estoy harta, estoy cansada. Así que de ahora en adelante, al que se le ocurra siquiera insinuarme un comentario en mis redes sociales, que no están para eso, no solamente los voy a bloquear, sino que les voy a saludar a su jefecita. Respecto a la reciente presentación del supuesto padre de su hija, hace algunos años de acuerdo con un testigo protegido, se comentó que la persona en cuestión era José Gerardo Álvarez Vázquez el Indio, un narcotraficante mexicano. El mismo hombre apuntó en su momento a que al bautizo de la menor fueron diversos capos de la droga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú crees que en algún momento de la vida Alicia Machado nos presente realmente físicamente al padre de su hija o simplemente lo mantendrá en secreto como hasta ahora? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda por favor, quédate en casa. Nos vemos muy pronto. Bye.